1, 2, 1, 2, 3, 4 Necesitamos conocerte más Buscamos agradarte Santificarnos en tu verdad Tu palabra es la verdad Perfecta y eterna es Y toda es suficiente Alumbra nuestro caminar Tu palabra es la verdad Enseñanos o debe ser tu voz Renueva nuestra mente y corazón Para vivir en tus propósitos O tu palabra otro Palirte poderosa En el gran duro corazón Sobre todo permanecerá Tu palabra es la verdad Buscamos agradarte Llegamos a placer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!